Utiliza Feliway Classic para tener calma y confort en tu hogar. Para una mayor exposición a la feromona tranquilizante de Feliway Classic, identifica dónde tus gatos permanecen por mayor tiempo. Recuerda, este lugar no es necesariamente donde se presentan conflictos o mal comportamiento. Entonces, simplemente conecta el difusor, asegúrate que se encuentra en posición vertical y evita conectarlo detrás de los muebles. Tampoco es recomendable que lo conectes cerca de las ventanas, puertas y aire acondicionado, ya que las corrientes de aire pueden dispersar la feromona y las recargas pueden no durar 30 días. Dejar el difusor conectado 24-7 asegurará que Feliway Classic fluya de manera correcta y brinde mejores resultados para tu gato. Recarga el difusor cuando sea necesario. Y para un mejor rendimiento, reemplaza el difusor después de 5 recargas o 6 meses de uso. Si tienes un hogar amplio y grande y tus gatos permanecen en diferentes habitaciones al mismo tiempo, es recomendable usar varios difusores. Usar el difusor Feliway Classic ayudará a tu gato a sentir calma y tranquilidad, para que puedan ser felices juntos. Para mayor información visita GABRIKA.co Una selección GABRIKA